Dime, oye, te acusan de tener armas y chalecos y todo, ¿no? No señor. ¿Qué tú te hagas decir respecto a...? No, eso estaba ahí, eso estaba ahí, yo... ¿Esa pita de la no era tuya? No señor, pero... ¿Y hay chalecos? No, no, eso yo escuché a alguien con un polvito, fue... Unos chalcos ahí. ¿Y por qué el muero va a salir a la viento, tu presidencia y todo? No se imagina eso. Quizás, le dije, vamos a ver, ahí está tu lado, yo por ti, no sé de eso. ¿Pues has hecho dos plazos una vez? Sí, pero no, eh, he salido, no... No, no tiene problema con la gente, señor. No, no, yo no, no, no. O sea que eso debe ser que no hay que ser suyo. No, no tengo problema. El nombre es tuyo, ¿cómo es? Si me has adquirido, me has venido con... ¿El nombre es tuyo, cómo es? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.